¿Pero quién es Javier Milei? Él es un economista, tiene 53 años, nació en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Es un político, sí, de extrema derecha. Fue candidato por La Libertad Avanza. Parte de su carrera inició como catedrático en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue invitado en diferentes medios de comunicación. Opinaba sobre la coyuntura económica de su país. En el 2021, su partido logró dos bancadas en la Cámara de Diputados. Una la ocupó él y la otra su precandidata a la vicepresidencia, Victoria Viruel. Algunas de sus polémicas propuestas de campaña fueron la eliminación del Banco Central de Argentina y la posible dolarización de esa economía. También privatizar las empresas del Estado y reformar los sistemas de salud y de educación. Y bueno, se dijo enemigo del Estado paternalista y de los gobiernos populistas. Javier Milei asumirá la presidencia de Argentina este próximo 10 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.